Hola, ¿cómo están? Ya volvimos desde, pues, de, después de, ¿cuánto tiempo, Torito? Cuatro meses, no, no recuerdo. ¡Cuatro meses sin video! Ya volvimos y Torito y yo les deseamos una feliz Navidad, aunque ya pasó, ya pasó. ¡No importa! Lo que importa es de que les dijimos feliz Navidad y feliz Año Nuevo también. Miren, ¿cómo estamos? Miren, yo soy Santa y este es un elfo. A ver, levantate, vamos a que nos miren. Estamos, estamos, estamos atrapados aquí, miren. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ves tú, Torito? Agáete para que te den. Es un chaparro panzón también. Y estamos juntos, no podemos irnos. ¡Viste para allá! Pero bueno, ya pasó la Navidad. Ahora hay que poner algo de, ¿qué será? De, pues, de Año Nuevo, ¿verdad? ¡Mi burrito sabanero! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Mátame! Como pueden ver, ya tenemos la piñata de Año Nuevo. Miren, miren nada más, qué bonita piñata. Es un burrito sabanero. ¡Oh, hasta colita tiene, creo! Miren, apenas tiene como tres, nada más. Tiene tres colas. Y aquí tenemos a las estrellas. Las estrellas de Año Nuevo, miren nada más. ¡Oh, están los felices! Y ya tenemos a algunos invitados para la fiesta. ¡Foxy! ¡Oh! ¿Quién más? Este men. ¿Cómo se llama? Freddy. Ese men. ¿Quién más? Como no tenemos palo, aquí están los invitados. Ya los vieron. Como no tenemos palo, lo vamos a romper como todo un niño rata con una espada de Minecraft. Observen por última vez esta hermosa carita de un burrito sabanero. ¡Esto va a estar chido! Como tampoco tenemos cuerda, tendré que agarrarlo así. ¡Listo, Torito! Dale a la piñata. Rompela. Como si fuera un caballito. ¿Sabes cómo es un caballito? Dale, dale. Dale a la piñata. ¡Mátala tú! ¡Ah! ¡Ah! Dale a la piñata. Sígala rompiendo. ¡Que aquí toma! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una! Y así es como festejamos un buen año nuevo. ¿Cómo te sientes, piñatita? ¡Ay, ya me dieron palco! ¡Ya te puedo ver bien! Pero como toda una buena piñata, debe tener dulces, ¿verdad? Ok, aquí está la piñata con los dulces. Vamos a ver qué dulces tiene adentro. A ver, ¿cómo se abre? A ver, a ver, a la vuelta. Un regalo que nos abra. ¡Aquí están los dulces! ¡Uh! ¡Primer dulce! Pepino. Es un dulce de pepino. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué es esto? Toma esto. ¡Qué buen dulce! ¡Y una manzana! Mordida. ¡Y eso voy todo a dar los dulces! ¡Mami, lunches! ¡Con una mordida extra! ¡Esa no es mía! ¡Esto sí, eso no! Los invitados quieren pepino, así que pártelo, Torito. ¡Ya sí que yo! Los dulces de la piñata, no. ¡Eche! Ok, eso fue una buena fiesta de feliz año nuevo. Pobre burrito, ¿dónde quedó? ¡Ah, ya está! Nada más les dije que les iba a enseñar cómo... ¡Ah! ¡Ay, pobre burrito, miren! Hasta puede hablar. ¡Miren, miren, miren! ¡Wow! ¡Wow! Gracias por ver. Les deseamos un feliz año nuevo 2018. ¡Oh, wow! Denle like a este video. Y... Suscríbanse. Y síganme en Facebook. Les voy a dejar mis redes sociales ahí, por ahí, por ahí. No sé. Pero aquí les dejo... Ah, no, ya sé. En mis redes sociales, les voy a dejar en el link en la descripción. Así que bajen, denle like, suscríbanse. Y si no quieren bajar hasta allá, aquí les dejo mi bolita de... No, no sé por dónde está. ¿Por aquí? ¿Por aquí o por acá? Por uno de estos dos va a aparecer. Y denle like. Y vean otro video de... ¡Oh, soy Torito! Por aquí va a aparecer también. No sé. ¡Bye! ¡Feliz 2000! ¡Y acción! ¡Y acción! Ay, las fiestas sí cansan. ¡No manches! ¡Estoy viejo! ¡No me voy! ¡Jamás tengo hambre!